Una nueva generación, una nueva música, una nueva actitud Llega a la Argentina la fiesta que estabas esperando VA Parade Una fiesta en la calle, en el obelisco, todo el día El evento multitudinario que viene recorriendo el mundo Música electrónica, DJs, ríos eléctricos VA Parade está llegando Una demostración de amor, paz y tolerancia VA Parade, 26 de diciembre, Buenos Aires, Argentina